Luego de esa parrancho que se vivió en el aeropuerto de México con la llegada de Becky, algunos famosos se mostraron indignados por cómo la seguridad de la cantante trató a los periodistas. No, 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 que no hable. Ay, que no se ha pensado, que respete a la prensa. Y es que más allá de no responder a los reporteros, los guaruras de Becky caminaron empujando a todo aquel que se cruzaba en su camino, dejando muy malheridos a algunas personas. Esto causó la ira de la abogada del pueblo, Laura Bozzo, quien salió a defender a los mexicanos. Entonces, si uno quiere ser famoso, bueno, pues entonces tienes que empezar aceptando que te debes a la prensa. La ex Beth Lynn May también se unió a esta ola de reclamos contra la cantante, condenando severamente que hayan procedido de esta manera en tierra azteca. Que sea humilde, porque ahorita está arriba, pero al rato va a estar ahí abajo y la van a pisar. Recordemos que la cantante se pronunció a través de sus redes pidiendo unas disculpas por lo sucedido. Sin embargo, eso no fue suficiente para la bailarina, quien le pidió un poco más de empatía y agradecimiento con los medios de comunicación. Aunque la otra cara de la historia, y la que quizás pocos notaron, es lo difícil que ha de ser para un artista tener que dar a responder sobre su situación sentimental, luego de vuelos agotadores y, en su caso, estar sufriendo en silencio la infidelidad de su prometido. Es por eso que Becky, luego de todo esto, utilizó sus redes para concientizar a sus fans sobre la importancia de la salud mental. Con estas dos fotos, la intérprete de Mami demostró que no está hecha de acero y que también vive su propio duelo. Pero bueno, antes de irme te cuento que la gali por fin se decidió a hablar sobre su romance con Isaac Moreno, pero en medio de su felicidad, pareciera que la polémica la persigue. Esto después de que saliera a la luz las verdaderas intenciones que tendría el modelo con la tapatía. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!